Hola que tal amigos y amigas del canal, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de los tutoriales de violín. En esta ocasión les traigo una pieza del género huasteco, que es precisamente atardecer huasteco del trío armonía huasteca. Es una pieza que tiene cierto grado de complejidad, por la velocidad y la agilidad que se requiere aquí en la digitación. Y creo que nada más, la tonalidad es re mayor, así que vamos a estudiarla. La pieza es esta. Bueno, así más o menos, tiene que escucharse o mucho mejor, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a desglosar. Recuerden que estamos tocando tonalidad de re mayor, por lo tanto debemos alterar a sostenido nuestro do. No vayan a hacer un do natural, porque se va a escuchar desafinado. Entonces vamos a comenzar desde la primera figura. Y hacemos re, re, fa, 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 mi, re, do, mi, sol, mi, sol, ligado. Y hacemos re, re, fa, 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 mi, re, do, mi, sol. Y hacemos lo siguiente. Comenzamos desde un sol, 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 son cuatro soles. Sol, 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 si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do, mi, re. Sol, 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 si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do, mi, re Acabe de hacer mención que esta figura es rápida Y volvemos a repetir la primera figura La importancia aquí de hacer la ligadura hacia arriba El mi con sol radica en que la siguiente figura vamos a iniciarla hacia abajo Sol, 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 si nosotros iniciamos la figura 2 con arco hacia arriba Va a ser un poquito más complicado Y vamos a estar al revés con nuestro arco, ¿vale? Entonces, por eso la importancia Entonces viene después una cuerda doble Y es un re con un fa Luego un re con un sol Luego un la, la Y hacemos nuevamente la figura Pero ahora iniciando desde la La, 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 la Ok, hay una pequeña diferencia Ahorita vamos a explicarla Vamos a hacer La, 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 si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do, re Ya no hacemos do, mi, re, hacemos do, re, hacemos do, re, directo La, 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 si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, do, re Y aquí Re, 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 re Otro seis Re, 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 tararata Si no quieren hacer eso Como en la grabación del trío armonía Pueden quedarse Y se canta Así que hay que alargar un poquito el re y se canta ¿Vale? Ahora, en la cuestión de las dobles cuerdas Para re y fa Que es esta Van a ser 16 arcos Y para la parte de re con sol Van a ser 24 arcos Y los respectivos dos la ¿Vale? Entonces comenzamos Hay uno separado Entonces serían 17 17 en re con fa Porque lo hago así Y comienzo a contar a partir del siguiente Hay uno que no lo cuento Que es el primero El que va hacia arriba Un arco hacia arriba Y arrancamos Luego hacemos un Lala Y seguimos Este Otra cuestión es Si nosotros hacemos Tiene ahí el triarmonía Mete algunas maneras diferentes La primera es el trémolo Solo se debe tener mucho cuidado De ir bien con los tiempos ¿Vale? Con el tiempo de las armonías Ir escuchando Si tiene uno que agudizar Un poquito más La cuestión auditiva Porque ahí pues No podríamos contarlo Como tal Este Sería un poquito complicado Estar tocando Y ir contando ¿No? Pero si podemos ir escuchando A nuestras armonías Pues Los tiempos que vaya a ir A un sol Porque están haciendo Un re Las armonías Hacen un re aquí Y luego un sol Y llegan a un la Y para después Caer a re Y entrar a canto Ahora Hay otras dos maneras De hacerlo Que maneja ahí El triarmonía Que es El segundo Me parece que es este Aquí Tanto el El arco Hacia arriba Como el arco Hacia abajo Van en línea recta ¿Ok? Pero también Esta es la otra Forma De hacerlo Es el arco Lo movemos Nuestra mano derecha Se va a mover En el sentido contrario Al que quieran Las manecillas Del reloj ¿Si? Entonces vamos a hacer Hacemos un círculo Y con los mismos tiempos Exactamente Dieciséis Uno más dieciséis Y luego Este Veinticuatro De rey sol Y dos la ¿Ok? Esa es como la La parte Este Complicada Pero ustedes Pueden hacerlo Al gusto De cada uno ¿Verdad? Y pues Como más se ajuste A sus A sus necesidades ¿Vale? Este Y se termina Cantando Aquí hacemos Un re De cuerda Dos Y un Fa De cuerda Tres Y bueno pues Amigos y amigas Con esto Tendríamos Nuestro Guapango De atardecer Guasteco Muchas gracias Por seguir Mis videos Y pues Los invito Para que Sigan Compartiéndolos Ahí en sus Redes Sociales Este Hay algunos Videos que Tienden Tienden Treinta o Cuarenta Veces Compartidos Ojalá que podamos Llegar a más Yo les agradeceré Bastante Pues Es una motivación Para mí Y así De esta manera Poder yo Seguir subiendo Más material Más contenido A este canal Que es Para todos ustedes Muchas gracias Estimados amigos Que Diosito Me los bendiga